Gracias. Agradecemos desde la Asamblea por el Agua de Río Santa Lucía a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida por la invitación. Compartimos la mirada de los vecinos y vecinas sobre esta fecha. Desde la Asamblea estamos convencidos de poner foco en la defensa del agua de su estado primario, del agua bruta. En los diferentes ecosistemas, cañadas, arroyos, humedales, lagunas, montes nativos, ríos, las cuencas de dichos ríos, como un ser vivo a cuidar y mejorar sus diferentes dolencias y pandemias y padecimientos. Vaya pandemia que están sufriendo las cuencas de nuestros ríos desde hace ya muchas décadas y sin vacunas. Desde los diferentes gobiernos que hemos tenido, no se ve una preocupación seria y real para mitigar los daños, solo desde el discurso y alguna mención al tema con acciones totalmente intrascendentes. Por otro lado vemos con total soltura y desparpajo promover proyectos salvadores y engañadores como potabilizar el agua con ultrasonido, otros proyectos que consiguen al agua como un recurso infinito, potabilizar el agua del río de la Plata con todo el esfuerzo económico y tecnológico que implicaría. Ya que presenta contaminación muy elevada, arrastra toda la problemática del río Paraná, río Uruguay, en especial este último, recibiendo las aguas del río Negro con un presente muy complicado y un futuro aún peor con la instalación de una de las pasteras más grandes de la región y del mundo. También las cianobacterias que están ya hace años, vinieron para quedarse. Tal es así que en el 2019, como todos sabemos, hubo más de 500 kilómetros de costa de floraciones sobre el río de la Plata y Océano Atlántico con riesgos sanitarios en la calidad del agua y las pérdidas económicas que esto implica. El proyecto de potabilizar el agua del río de la Plata implica además una gran inversión que la pagaría toda la sociedad e implica tercerizar en privados la gestión del agua, algo prohibido expresamente por nuestra Constitución, como decía el compañero hace un instante. Además implica despreocuparse del cuidado sobre la cuenca del río de Santa Lucía y revertir su alto nivel de contaminación. Tampoco vemos en la agenda de los partidos políticos de gobierno y oposición una limitante al modelo agroproductivo. Todos los estudios científicos muestran que este modelo es el principal responsable de la contaminación. Es más, no solo no se limita, sino que se lo estimula, ya que al maíz y soja transgénica se le agregan nuevas incorporaciones de cultivos, como el algodón transgénico, que está en proceso de aprobación. También la aplicación de la ley de riego, votada por los tres partidos mayoritarios de nuestro país, muestra que la misma fue para promover las inversiones de capital especulativo en el agua, mercantilizando el vital elemento, dejando en manos de empresas con sede en paraísos fiscales. Pero nos preguntamos, ¿qué pasará con la cuenca de Santa Lucía? ¿Qué pasaría si un plan B, como el de extraer el agua al río de la plata, funcionase? ¿Qué trato seguirá recibiendo esta cuenca de aquí en más, cuando fue el único proveedor, como lo está haciendo de la zona metropolitana, recibe un trato totalmente inadecuado y no el que merece? Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, más de lo mismo. El modelo productivo castiga de hecha cuenca con toda su fuerza. El plan de ordenamiento territorial, departamental, poco o nada hizo en cuanto a alejar los cultivos de soja de hecha cuenca. Las areneras se han incrementado, algunas, para la construcción del tren de UPM, el desmonte, el avance de las especies exóticas, el poco o nulo respeto por las zonas bajas. Todo esto contribuye a agravar los episodios de sequías e inundaciones, con características bien diferentes de décadas anteriores. En la creciente del 2019, costó dos vidas en Santa Lucía y tuvo innumerables costos en la vida de las personas que viven en los pueblos ardillas del río. La salud física, psicológica, emocional, mental, los destrozos de las viviendas y el inmobiliario, pérdida de días de trabajo, entre otros, de los que el Estado no se hizo cargo, ni siquiera nos preguntó cómo estábamos. Seguir promoviendo este modelo es seguir privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Es también una forma de privatización del agua. El impacto que está teniendo la vida de la población, la segunda planta de UPM, donde se emulieron los derechos de las personas que viven sobre el trazado de la nueva vía, da cuenta de esta perspectiva. Los contratos abusivos de las plantas de celulosas han sido criticados por los partidos cuando son oposición y luego cuando son gobiernos, son serviles a las empresas, permitiendo el saqueo descarado. La intromisión en la educación por parte de estas, entró una cantidad de aspectos negativos que muestra en nuestra sociedad. El Frente Amplio criticó de la primera planta de UPM, fue crítico de la primera planta de UPM y cuando fue gobierno se le terminaron las críticas. El actual presidente fue crítico con lo abusivo del contrato de UPM2 y cuando asumió el gobierno de UPM2, pudo cambiarlo, pero no lo hizo. No se han citado comisiones de cuenca, es obligatorio hacerlo dos veces al año. El año pasado no hubo comisión de cuenca del río Santa Lucía, ni tantas otras, ni en lo que va a pasar este año tampoco. Como ámbito de participación ciudadana y de acceso a la información son fundamentales, más allá de que debería de tener carácter vinculante para garantizar una participación efectiva, como establece la ley. Estos proyectos, como el de Arasatí, la extracción del agua del río de la Plata, tampoco ha pasado por dicha comisión, lo que constituye una violación a la Constitución y a la ley, y por ende las garantías individuales. Creemos y estamos convencidos de que el cuidado del río y de toda su cuenca va en estrecha relación con el desarrollo de las culturas de las comunidades, concientizando a sus habitantes. El desarrollo social debe estar ligado al cuidado y a la preservación de nuestro ecosistema, para que garantice a las futuras generaciones el pleno disfrute de los bienes comunes naturales. Como podemos cambiar esta realidad, desde la Academia se hacen recomendaciones y proyecciones de cómo mitigar y revertir lo actual. Se sabe cuál es el camino. Aún hay posibilidades. Desde las autoridades deben de actuar con criterios menos economicistas y extractivistas, y más basados en las evidencias científicas. Desde la Asamblea entendemos fundamental el trabajo de la educación en nuestros niños y niñas, articulando con los docentes el trabajo y con la sociedad toda. Sensibilizando sobre el tema, informar y comprender en profundidad esta problemática es la única manera de cambiar este complicado presente. Asamblea por el agua del río Santa Lucía. Asamblea por el agua del río Santa Lucía de la zona de la Costa de Oro. Coincidimos todas estas comisiones en la defensa del agua y de la Laguna del Cisne y el Solís y por eso me importa sobremanera nombrarlas. Además de la Comisión de Vecinos y Vecinas en Defensa del Agua y de la Laguna del Cisne y el Solís están Acciones Ambientales de Soca, Comisión Ambiental de Las Vegas, Comisiones de Defensa de Solís y Chico y sus afluentes y otras que surgen y han surgido en los últimos tiempos en las distintas localidades. Las Naciones Unidas dicen que hoy, el 22 de marzo, es la necesidad de valorar el agua. Nosotros estamos convencidos que valorar el agua es valorar la vida, no otro tipo de valoración. Por eso hay que saber qué es lo que quiere decir las Naciones Unidas con valorar el agua. Hay muchas propuestas por ahí que van en contra de que es un recurso y una necesidad humana. Para nosotros ya parece lejano los inicios del 2020 cuando invitamos a las autoridades actuales, como por ejemplo el Ministro de Ganadería, el Ministro de Ambiente, que están allí en las fotos, o nuestros sólidos que venían hacia la Dinama, o también nuestras reuniones que eran permanentes, o la participación en Primarios de Mayo este año con autos. Y allí está, en esta foto, la planta de Ose en la Laguna del Cisne, el humedad al costado, y los tributarios, vieron el todo de Cañada del Cisne, que esta lagunita es la que provee de agua a toda la costa de Oro. O sea, ¿cómo no defenderla? Nosotros también defendimos el Solís Chico, esta es la última travesía que hicimos con una cantidad de vecinos sobre el Solís Chico, imitando un poco a los compañeros de Santa Lucía, que también hicieron unas travesías por el río. El Plan de Tuno y sus peligros, ¿verdad? ¿Es únicamente proyecto para Boca de Cufré? ¿Qué más se pretende hacer en el futuro? ¿Y qué se está haciendo ahora? Son las preguntas nuestras. En diciembre del 2020 hubo dos reuniones de Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne y la promesa de instalar la del Solís Chico fueron necesarias, como siempre, como decían los compañeros. Pero nada quedó claro para qué y por qué. ¿Por qué la urgencia, sobre todo? Las exigencias fueron de la academia y de los vecinos que se reunieran por la ejecución, sin participación alguna, de lo que llaman intervenciones de OSE sobre las Cuencas. ¿Cuál era esa intervención que tanto preocupaba a la academia y a los vecinos? Era el trasvase de aguas del Solís Chico hacia la Laguna del Cisne, cuya construcción todos los vecinos comprobamos, destruyendo todo lo que encontraron a su paso. Allí está en el matista los tres tramos de un supuesto plan que solamente se va a construir el primer tramo, que es en rojo, después está el amarillo y el violeta. Eso se haría en dos o tres años, según las autoridades de OSE. ¿Qué pasa con ese trasvase? Bueno, según parece, es una planificación que estuvo desde octubre del 2020, que había que hacer urgente para ponerlo en funcionamiento a fin de año, para que no hubiera absolutamente ningún problema de escasez de agua en la Costa de Oro en el verano que ya pasó. Y para terminar, antes del fin de año, decía el actual presidente de OSE, y hablaban de esta obra como una obra transitoria y parcial. El objetivo era aumentar el volumen de agua y el trasvase de agua bruta desde un lugar que se llama Pozo de González, una tubería de seis kilómetros hacia una cañada, que en aquel entonces estaba vacía, pero ahora con la lluvia seguramente está llena de agua, solo ese primer tramo, y dicen eventualmente utilizarla para construcción de la represa del Solís Chico, que desde el 2013 está concedida entre las aguas del Solís en reserva para OSE, porque por la falta justamente desde aquella época de agua para potabilizar. Incluso dicen que están los dólares, que serían un aporte no reintegrable de algunos organismos internacionales. Y ampliar la red hacia Cuchilla Alta y Santa Ana y monitorear en el verano porque se preveía la sequía. ¿Qué pasó ante los hechos consumados que esa construcción ya se había hecho? Hubo cuestionamiento de la academia y de nuestra comisión. ¿Por qué los profesionales del CURES cuestionaban esto sintético? ¿Por qué faltaba el estudio sobre los viejos y las consecuencias? ¿Por qué el ecosistema de la laguna era de un equilibrio frágil, sobrepasando muy largamente el nivel de fósforo permitido? ¿Por qué no tenía demasiadas floraciones algales? ¿Por qué parece que el bañado que está al costado le aporta turbidez y las cianobacterias crecen y se multiplican con la transparencia del agua para hacer fotosíntesis? Y cuestionaba además la mezcla de las aguas de un ecosistema con el otro sin prever lo que podía llegar a suceder. Por lo tanto llegaban a la conclusión que cualquier monitoreo de lo que estaban diciendo, tanto OCE como la Dinama, solamente iban a confirmar el error. Aquí está el lugar donde iban a tomar una cantidad enorme de monitoreos y de muestras. Entonces, nosotros cuestionamos más aún. Nosotros no dejábamos de reconocer la necesidad de tener agua potable porque nos falta, porque a veces aparece turbia, porque no llega a todos lados. Pero cuestionábamos los hechos consumados, que nos llamaban a una comisión de cuenca luego de que eso ya estaba construido. Y exigimos todo el entubado en todo caso, desde la toma en el solichico hasta la planta de OCE, no hacia una cañada, porque si tomábamos en cuenta todo lo que decía la academia, esa mezcla hubiera sido o será un desastre. Y además señalábamos que lo urgente era que se instalara de una buena vez y se construyera la represa del solichico que tanto había prometido, fundamentalmente con una protesta muy grande de toda la población de la zona por el caso de la construcción del megabasurero por allí cerca. Bueno, estas son dos fotos que ven ustedes cuál era y cuál es la construcción que hicieron. Esa es la primera toma y el recorrido de los seis kilómetros terminaba aquí. Todo lo muestro para ver la magnitud de la obra. ¿Qué pasó? Predominó la lógica de ensayo y error. Hubo más errores que aciertos. Desconocen a la gente que vive y conoce. Despreciaron la naturaleza. Funciona el uso y el tire o gasto y pierda totalmente. ¿Por qué? Porque el verano trajo sequía y la falta de agua y más gente en la costa. Y hubo una gran conmoción en medio de la pandemia. Porque ¿qué pasó? Había que descartar esa primera toma que les mostré en las fotos. Porque allí llegaba, se dieron cuenta que allí llegaban las aguas saladas del río de la Plata. Entonces, cortaron la construcción, no se habló más, solo los vecinos lo descubrimos cuando empezamos a ver los caños en otro lugar más al norte del Solís Chico. O sea, que van a construir nuevamente el pasaje del trasvase. Todo esto a pesar de los cuestionamientos de la academia y de los vecinos. Pero cuando empezó a venir la sequía y la falta de agua, aparecieron los camiones cisternas de Oce. Diariamente, durante varias semanas, en el mes de enero y febrero, 20 y más camiones diarios de cisterna bombardeaban agua de Laguna del Cisne y del Arroyo Mosquito para volcarlos directamente al Arroyo Salandí, que es el que le sigue, y de allí a la planta de la costa de Oro. Seguimos. Los titulares de los diarios salen, después de reuniones importantísimas, con la gente que vivía, tanto en Santa Ana como en la zona de la costa, de Cuchilla Alta y de todo el municipio de La Floresta. Los titulares, con la foto del presidente actual de Oce, Oce extiende el rete de Balneacos, Santa Ana. Esta es la Gaceta de Canelones. Reunión en Cuchilla Alta con el presidente, Raúl Montero, y con el gerente general de Oce, Arturo Castagnini. Viejo conocido por los compañeros de Oce. Y plantea allí, con los vecinos, que la empresa Tecma ya está construyendo la extensión de la red, que no se preocupen, y a Balneacos Santa Ana le llega, a Balneacos Argentinos también, y a Santa Lucía del Este. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hacen esto los trabajadores de Oce? ¿No pueden? ¿No tienen la técnica? ¿No son capaces? Bueno, hay una empresa privada que está ahí, que todo el mundo dice, ya conocemos a Tecma. O sea, que la gente no es boba, entiende. ¿Presentaron planos a mediano plazo y a largo plazo para evitar el acarreo de agua? ¿Y qué dijeron? Totalmente claro. Podría llegar a ser el río de la plata con una desalinizadora, con asesoramiento del Estado de Israel. Bueno, allí están los señores discutiendo con los vecinos. La protesta de los vecinos y pedido de la reunión urgente en Soca, junto al alcalde, fue inmediata, porque estaban sacando agua del arroyo mosquito, que provee de agua a Soca, y además había sido determinado como que no había ningún problema si el supuesto fertirriego del megabasurero, que está suspendido, que es no revocado, podría llegar al arroyo mosquito. O sea, el arroyo mosquito provee de agua para potabilizar, pero el fertirriego puede llegar allí. O sea, ¿cómo no vamos a estar manteniendo la bandera de la revocación total de la construcción del megabasurero en la zona? Acá concurre un ingeniero que no conocíamos, de OCE, que se llama Luis Carlos Pereira Becerra, que tiene un cargo político aprobado por el Ministerio de Ambiente en 2020, con experiencia en la actividad privada. Este señor, ingeniero, fue en esa reunión con representantes de los vecinos de Soca y con el alcalde de la zona, a contestar la pregunta, ¿qué pasa con el arroyo mosquito, fuente de agua de Soca? ¿Y qué están haciendo? Que se llevan el agua, pero no saben si el caudal es necesario, si van a perder ellos, si por arreglar una cosa pierden la otra, o, bárbaro, lleven toda el agua que necesitan, pero primero digan cómo están las condiciones de la zona. No hubo estudio, obviamente, menos que menos de volumen. El mismo arroyo que el ministro nos dijo, iban a destinarlo a los desidiados del Fertil Riego. ¿Qué respuesta dio y a qué se comprometió en la región de Soca? Ahora, informa el secretario, el proyecto de OCE es la construcción de dos presas en el arroyo Sarandí, con desalinizadora, hacia la planta de Costa Azul. Sería por camino de las viudas, que es un lugar específico que ahora les voy a mostrar, y que ya están negociando con los dueños de los predios, con los cuales pueden llegar a un acuerdo o a la expropiación. Y no es cualquier cosa lo que se propone. Lo dijo claramente la prensa el presidente de OCE. Para eso se están teniendo conversaciones con el Israel, que posee esta tecnología. Y aquí estarían los predios donde instalaría la futura planta del arroyo Sarandí, Costa Azul. Miren, los vecinos ya lo encontramos, porque ya sabemos quiénes son los dueños de este lugar. Aquí está Costa Azul y allí está, en el arroyo Sarandí, los supuestos predios que serían negociados. Ya hablaron con los dueños, ya conversaron, ya saben cuáles son sus opiniones, y vamos a ver, siempre se prepara eso para que cuando esté las cosas se definan. O sea, ¿cómo no vamos a estar alertas? Bueno, se compromete a solicitud de los vecinos, el secretario del directorio, a la información de todo el proyecto a la población de la zona en cuanto al estudio, sus impactos y consecuencias estén claros. Y se enviarían los informes de muestreo de la calidad de agua para marzo. Ya estamos a 22, estamos esperando. También en marzo se debería llamar a la Comisión de Cuenca del Solís Chico, que durante cuatro años o cinco hemos solicitado a los vecinos organizados que se instalara por varios de los problemas que he enumerado. Seguimos esperando. La barbaridad que están haciendo la Intendencia de Canelones y Dinama en la desembocadura de San Luis, para mí era que si todo esto fuera poco, vean lo que están haciendo. Bueno, pretenden domar la naturaleza para satisfacer necesidades de algunos. Total, habría agua infinita en el río de la Plata, pero tiene su poder la naturaleza, que ellos ignoran. La sudestada de la desembocadura. Esta es la desembocadura del Solís Chico. El Solís buscó, frente a todas estas cosas que han sucedido, y la Rambla buscó una salida natural de hace años. Bueno, se les ocurrió nada menos ni nada más que hacer estas dos salidas. Primero una, y después la otra, porque la marea del sur no espera, y todo eso fue tapado. Estos eran los más altos médanos que existían en el Parque de Plata, que los arrasaron, así, arrasaron, y quedaron a la altura de la ruta esta que ya desde el inicio es un desastre. Las aguas de estos últimos días llegaron hasta acá. Hasta acá llegaron. O sea que si viene el invierno una sudestada más grande, va a llegar hasta las puertas de las casas. Los mismos vecinos que querían su playa y que juntaron desesperadamente más de 5.000 firmas y que la Intendencia respondió. Y que la Dinama respondió. A favor de ellos. Sin hacer ningún, ningún estudio de impacto ambiental. A pesar de que profesionales que viven en Parque de Plata se ofrecieron para decir, no hagan eso, es una barbaridad. Eso se va a deshacer. Ya lo vimos deshacer varias veces la salida. Pero lo peor de todo es que ahora están diciendo que no hay que tener preocupación. Las máquinas siguen actuando. Sábado, domingo, lunes, mañana, viernes, jueves, todos los días del verano hablando y tratando de aplastar esta realidad. Los vecinos que querían tanto la playa al lado de su casa ya no hablan más. Ahora hablamos lo que habíamos alertado. Esta es la situación de la Costa de Oro y por eso decimos, obviamente, que este proyecto no es un proyecto infantil ni una locura que se plantea en hacer, sino que tienen un plan, un plan organizado de ofensiva muy, muy grande, de privatización de todo lo que tienen que ver con el agua como recurso y bien común de toda la población. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto estar acá con todos estos compañeros. Me queda poca cosa por decir porque creo que quedó claro cuál es el estado de situación de nuestros recursos hídricos y que creo que debemos poner todos un poco más de atención. Simplemente contarles que nosotros arrancamos esta lucha por el agua en el 2012. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida se formó en el 2002. Y ya en ese momento, además de la privatización que existía en nuestro país, tuvimos dos preocupaciones. Una era la privatización de los servicios, que Maldonado estaba privatizado y que cobraba una tarifa mucho mayor, estaban destuduciendo los recursos hídricos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada diferente a lo que hacen las multinacionales en el mundo. Esa fue una gran preocupación porque veíamos que la privatización iba a continuar, así lo habían manifestado, iba a continuar por todas las zonas que dieran rentabilidad en el Uruguay. Entonces se formó la comisión para echar a esas multinacionales. Pero ya en la discusión, que eran discusiones amplísimas, que estaban todos los actores presentes, académicos, abogados, trabajadores, estábamos todos acá en este mismo local, en el estudio, avanzando en el estudio de cómo era la gestión del agua en el mundo, nos dimos cuenta que no alcanzaba con que las empresas públicas estuvieran en manos del Estado. Había que ir un poco más allá. Entonces, nuestra reforma constitucional tiene dos partes fundamentales. Una que dice que los servicios de agua potable y saneamiento deben estar prestados directa y exclusivamente en manos públicas estatales. Pero la segunda parte de la reforma, que a la luz de lo que ha pasado en todos estos años es la más importante, dice muy claro que toda la gestión de los recursos hídricos deben contar necesariamente con la participación, gestión y control en manos de la ciudadanía. ¿Y por qué digo a la luz de lo que ha pasado estos años? Porque en realidad la privatización, tanto en el Uruguay como en el mundo, ha cambiado de forma. Nosotros conocíamos la privatización en los años 2000, que las empresas se dedicaban a privatizar el servicio, es decir, el servicio de agua potable. Y si uno ve en el mundo, esa forma de privatización la han abandonado por otra que es mucho más rentable. Ahora están privatizando el agua, están privatizando los recursos hídricos. Lo hacen en forma de la minería, lo hacen en forma de la ley de riego, como tenemos acá, de embalsar agua y venderla. porque no solamente que es un negocio mucho más lucrativo, sino que además es de más difícil comprensión para la ciudadanía, para todos en general. Es decir, nosotros estamos, hace tiempo que venimos saliendo a decir muy fuerte de que esto que está pasando en el Uruguay, la ley de riego, el plan nacional de aguas que fue votado sin ninguna consulta a la ciudadanía, es una forma de privatización y de privatización más grave, porque cuando uno privatiza el recurso, después la vuelta atrás es mucho más difícil. Una empresa la puede volver al Estado, pero privatizar un recurso implica cosas muy graves, como por ejemplo, contaminar el agua, que es lo que está pasando acá. Con este modelo productivo de soja transgénica, de monocultivos, de eucaliptus, se está privatizando el agua y eso es de revertir ese modelo es mucho más difícil. Ahora, de una cosa estamos seguros, de que si no revertimos ese modelo, estamos en un callejón sin salida. No tiene vuelta esto. No tiene vuelta si no logramos revertir ese modelo. Entonces, como le decía, a nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, escuchar al presidente de OCE, cuando, como decía Nicolás, sale a decir que puso a la jurídica de OCE para ver cómo evade el artículo 47, pero solamente menciona el tema de cómo la gestión privada no es privada, es pública, porque OCE dice, OCE va a tener igual el control, no sé qué, pero en ningún momento, en ningún momento menciona la segunda parte del artículo 47, que ya no pasó, ya están fuera de la ley porque no pasó. Por eso, yo quisiera, siempre vale la pena recordar, volver a leer qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dice la ley, la 18.610, que fue la que bajó a una ley lo que fue la reforma constitucional. El artículo 47 del capítulo 2 dice, la Política Nacional de Agua y Saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medioambiente y la restauración de la naturaleza. La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participaran en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Bueno, después sigue con otros artículos y dice, toda autorización, concepción o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberán ser dejadas sin efecto. Y la ley 18.210, que es la ley de agua, que se votó en el 2009, donde la Comisión Nacional tuvo una participación importante, importante en el sentido de que estuvimos más de dos años yendo al Ministerio con todos los involucrados en el tema de gestión de agua, Intendencia, Ministerios, algunos compañeros de la Academia, también participó la Comisión y ahí fue donde dimos una pelea para poder plasmar de una manera más real cuál era la intención de la reforma constitucional. Algunas cosas fueron tomadas, otras no, sobre todo en el tema participación que nosotros queríamos darle un mayor énfasis, pero de todas maneras algunas cosas quedaron escritas. En el capítulo 6, que es la participación de la ley 18.610 dice, se entiende por participación el proceso democrático mediante el cual los usuarios y la sociedad civil devienen en actores fundamentales en cuanto a la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, ambiente y territorio. Recursos hídricos, ambiente y territorio. En el artículo 19 dice, los usuarios y la sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, implementación y evaluación de los planes y de las políticas que se establezcan. Después, en el capítulo 2, que esta, si bien la participación se dio o se da mediante los consejos regionales y las comisiones de Cuenca, como acá han manifestado los compañeros, ha sido una lucha porque esta ley cuando se votó, cuando fue al Parlamento, que casi no se le hizo modificaciones, pero sí se puso que las comisiones de Cuenca y los consejos regionales no eran vinculantes, lo cual nosotros obviamente salimos a denunciar enseguida que no estaba cumpliendo la Constitución, porque la Constitución es muy clara, si no es vinculante se convierte en un hecho solamente de expresar una expresión de deseo, pero de cualquier manera nuestra evaluación es que durante estos años estas comisiones de Cuenca, si bien no son vinculantes, han servido como para que los vecinos se juntaran, como el caso de La Laguna, el caso de los compañeros de Santa Lucía, se juntaran en base a esa comisión de Cuenca y con una presión popular fuerte algunas cosas se han conseguido. sigo con lo que dice la 18.610, en el capítulo 2, que esto sí, para nada se ha cumplido, evidentemente el presidente de Ossi y los ministros se ve que ni siquiera lo leyeron, porque en el capítulo 2, artículo 8 dice, la educación ambiental como una herramienta social para la promoción del uso responsable, eficiente y sustentable de los recursos hídricos en sus distintas dimensiones, social, ambiental, cultural, económica y productiva. Artículo 9. La capacitación y la formación para la participación en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos y los sistemas de agua potable y saneamiento deberán ser promovidas por el Estado. Es decir, el Estado no solamente tiene la obligación de consultar a la ciudadanía y hacerla participar en todos los planes referentes a los recursos hídricos, sino que por esta ley tiene la obligación de dar herramientas para que la participación sea una participación productiva, es decir, tiene la obligación de enseñar a la población en lo que se refiere a recursos hídricos y cuál es el tratamiento de esos recursos. Entonces, cuando nosotros escuchamos la preocupación que tienen ahora los abogados de OCE por ver si este proyecto es o no vulnera o no el artículo 47 por el hecho de que, obviamente, si se lo dan a una empresa privada para que lo gestione, obviamente que está vulnerando el artículo 47. Pero además no tienen en cuenta que eso ya está fuera de la ley porque la participación no existió, esto no pasó ni por un comité de Huenca ni por un consejo regional, ni siquiera por la información porque estamos pidiendo la información del proyecto y el proyecto es secreto. Eso está fuera de todo, a ver, fuera de todo, no puede ser un secreto, un proyecto que va a comprometer un par de generaciones por lo menos y en el cual estamos involucrados todos, es para todos y que ni que hablar del tema económico, que están hablando 200, 300 millones de dólares. Entonces, es imposible que sea secreto, lo tenemos que conocer todos y tenemos que opinar todos porque es lógico, pero además de ser lógico, nos respalda la Constitución, hay que hacer, lo tiene que hacer, digo, está fuera. Entonces, yo creo que como decían los compañeros acá, en este proyecto que no tenemos duda que viola la Constitución, pero más que presentar una alternativa, porque a veces nos llaman, me han llamado muchos medios de prensa y me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Es decir, la alternativa para darle agua potable a los uruguayos excede la Comisión Nacional, excede la OCE, excede el FOSE, es una cuestión de todos, todos tenemos que opinar en eso porque todos estamos involucrados porque depende de eso, ¿qué es lo que nos va a pasar en los próximos 30, 40 años? ¿Qué calidad de agua vamos a tener? Si va a ser un derecho humano o no, si la van a pagar los que tienen dinero y los que no tienen dinero no van a poder acceder al agua. Entonces, no es un problema de si nosotros tenemos muchos proyectos, es decir, a lo largo de estos años de la Comisión Nacional varias veces hemos intentado poder participar en la solución de lo que es el suministro de agua potable sin mucho éxito, ¿no? Pero más allá de esto, en este tipo de proyectos, tiene que ser de amplio consenso porque es una cuestión que corresponde a todos los uruguayos. No es un problema de nivel sindicato, no es un problema de la Comisión Nacional, es un problema de todos. Estamos involucrados todos porque en esto nos va la vida. Y para cerrar yo quería decir que también con respecto a todo esto que estaba comentando Nancy y lo que comentan los compañeros de Santa Lucía, cuando se viene esta pandemia muchas veces lo hemos conversado con compañeros de acá, compañeros del exterior, que nosotros teníamos la esperanza de que esta pandemia arrojara un poco de luz a la sensibilidad de los gobernantes y un poco de luz a qué es lo que estamos haciendo con nuestro recurso hídrico, ¿no? porque si uno mira cuáles son las recomendaciones acá y en el mundo de los científicos para contrarrestar y para parar la pandemia, ¿cuál es el primer elemento que hay que tener? Es agua, porque ¿qué es lo que dicen? Lávese las manos, desinfecte, cuide la limpieza. Entonces, uno piensa, por un lado se dice eso para parar la pandemia y por otro lado no paramos de contaminar el agua, que es una forma de privatizarla. Entonces, es como muy loco, ¿no? Entonces nosotros, yo por lo menos tenía la esperanza que con esta pandemia se iba a poder visibilizar de otra manera qué es lo que se está haciendo con el vital elemento en el mundo y hay que hablar en Uruguay. Pero parece que no, ¿no? Ustedes uno ve estos proyectos que ahora vamos a desalinizar el agua y parece como muy loco, ¿no? Desalinizar el agua en un continente que, esta información no la pueden buscar en internet, pero América del Sur tiene el 6% de la población mundial y tiene el 28% del agua dulce del mundo. 28% con el 6% de la población mundial. Entonces, uno dice, es muy loco que en este continente no tengamos agua dulce, que tengamos que desalinizar del agua. Parece como muy loco, ¿no? Bueno, con esto cierro, quedamos abiertos a las preguntas y muchas gracias a todos por estar. Bueno, antes de cerrar, queríamos compartir con todos ustedes, por suerte, los vecinos se siguen organizando, por suerte, desde abajo las organizaciones siguen surgiendo y nos acompaña, gratamente a última hora tuvimos la grata noticia de que la organización social Tukutuku, de vecino y vecina de la zona donde se van a realizar estas obras, estuvieran con nosotros y nos pudieran compartir brevemente cuáles son sus preocupaciones y cuáles han sido sus gestiones ante esta posibilidad de concretar este tipo de proyectos. Así que, le damos la bienvenida a la compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Mancilla, como dice, compañero aquí, pertenezco a la organización Los Tukutuku de Arasatí. Bueno, la organización inició en el año 2019, luego de la privatización de la playa. La playa tiene una portera y alambrado cerrando lo que es las fajas costeras hace mucho tiempo. Nosotros antes podíamos usarlas como playa, ahora estamos bajando por las barrancas, erosionando así el suelo, usando de mala forma la naturaleza y no poder acceder por donde se debe. Bueno, iniciamos en el año 2019, hicimos pedido de información, un informe de diagnóstico también de la Inama para saber en dónde tenía que ser la bajada natural de la playa. Bueno, tiene que ser en la zona que está cerrada. Seguimos caminando, estábamos enterados de que el año 2002 había presentado un convenio de una empresa francesa, pero por ahora no había hecho ningún eco hasta, bueno, hasta hace un tiempito que nos venimos enterando por prensa, ni siquiera se nos consulta, también hemos hecho mucho pedir información a la institución, o sea, también al gobierno departamental en cuanto la respuesta no eran las que esperábamos, se nos daban respuestas sin sentido ninguna, justamente se preguntaba qué proyectos habían allí en la zona, tuvimos que apelar a un diputado a hacer un pedido de información que acá está, acá está toda la información del proyecto en el TUNO, está el informe diagnóstico, el informe de análisis de multicriterios y un informe final en donde, bueno, acá sí, nos dice la verdad, el proyecto no es únicamente para consumo humano sino también para uso horario, está calculado hasta cuántos kilos de papa puede dar más por riego, entonces, claro, nos empezamos a preocupar, esta información nos llega hace muy poco tiempo, ellos tienen 60, 90 días para expedirse, entonces, si comenzó en el 15 de noviembre calculamos que a fines de abril más o menos este proyecto ya tendría que haber estado hace mucho antes en opinión pública, cosa que no pasó, les quiero decir en serio, nosotros somos de la zona de la Satí, yo pertenezco a Villa María a 26 kilómetros de la zona, también integramos gente Rafael Beraza, de Mangrullo, Rincón del Pino, de Cinta, de Libertad, el Punto de Valdés y bueno, esta información nunca la habíamos tenido, tuvimos que hacer el pedido de información que lo queremos brindar, nosotros no queremos quedarnos con una información que queremos que sea estudiada por técnicos, por economistas, por todo, nosotros somos personas que leemos, podemos ver el fin que tiene el proyecto pero no hacerlo más global, tener una mirada más abierta de esto, si bien no estamos en contra obviamente del consumo de agua para la zona metropolitana, pero sí estamos en contra que no se nos diga la verdad, porque bueno, cuando consultamos si era para riego me dijeron que no, que no era y cuando preguntamos también si esto iba contemplado a zona de Quillú porque hay problemas con arsénico, que el arsénico y los químicos reaccionan aún más fuerte aún, ahí también nos respondieron que no, pero que capaz que contemplaba, iba a contemplar esta toma de agua para la zona de Quillú y Libertad que bueno, que tiene un alto contenido de arsénico dentro de lo esperado. Esta alarma pública se hizo hace muy poquito, hace un mes prácticamente que se empezó a hablar del arsénico, el proyecto fue muy rápido, no nos dio el tiempo para estar estudiando, así que celebro estar en esta mesa porque del año 2002 como dice ella, me parece que nos pueden brindar mucha más información además de la participación ciudadana que es ley y nosotros tenemos conocimiento, nos hemos asesorado también que estemos andando al voleo y bueno, la verdad que nos preocupa mucho como sociedad, como Maragata, como territorial este proyecto en Arasatí justamente cuando nosotros estamos planteando una mesa de diálogo con la intendenta con el empresario que tiene cerrado allí la playa con diferentes organismos para poder planificar un balneario sostenible y sustentable y esto va contra todo lo que nosotros buscábamos también decirle que allí en Arasatí hay asentamientos humanos hay personas que viven sin luz sin agua entonces no contempla no contempla nada acá lo único que hay uso agrario cuánto va a dar el maíz cuánto va a dar la papa y así yo espero que le puedan dar una buena lectura le sea muy útil estamos abiertos el grupo es un grupo muy amplio de muchos lugares desde ahí el mismo departamento y bueno justamente cuidamos el ambiente es un grupo que inició así inició cuidando porque nos preocupaba bajar por la barranca y ver cómo erosionaba el suelo y también nos preocupaba las fracciones de arena el uso que se está dando a esos suelos que es plantación de eucalipto y pino y bueno y ahora el uso que se le va a dar el agua que es de todos y de esta forma que se da que es por la prensa que no estamos manejando que hay cianobacteria que no hay cianobacteria que hay arsénico no hay arsénico hay todo hay arsénico y hay cianobacteria pero claro esto no es una solución esto va a empeorar porque si se va a usar para el agronegocio el arsénico va a seguir existiendo y bueno después andás a ver de dónde vamos a tomar las aguas en fin a mí me quedan muchas preguntas muchas preguntas para hacerles a las autoridades ¿no? para que nos respondan a la sociedad no sabemos nada eso es así tenemos una información que es muchísima pero nadie nos está diciendo la verdad no sé si alguno me quiere preguntar algo o bueno la información obviamente va a quedar acá bueno le agradecemos mucho a las compañeras y los compañeros de Tucutucos del departamento de San José por esta aproximación y bueno han quedado planteadas muchas interrogantes en relación al proyecto Neptuno y a lo que puede implicar como precedente para otros proyectos que tienen que ver con la instalación de plantas de salivizadoras en otras zonas de la costa nosotros vamos a dejar la transmisión por acá pero vamos a seguir trabajando estamos comprometidos con este tema obviamente y la idea es comenzar a generar un grupo de trabajo de estudio de proyecto de sus consecuencias y de la manera que realizamos para frenarlo que obviamente ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y es un nuevo desafío que se nos presenta para entender como planteaban las compañeras esta nueva forma de avance de la privatización del agua que ahora se nos presenta bajo esta modalidad gracias a todos los que han seguido la transmisión y nos comprometemos a seguir generando materiales e insumos en tomate técnico Nicolás si Nicolás yo tengo la originalidad del proyecto y